El exfutbolista Carlos Juquín Flores falleció la madrugada del domingo debido a un paro cardíaco en su vivienda, ubicada en la cuadra 1 de la calle Fortunato Quesada en la quinta etapa de la organización Maranga en el distrito de San Miguel. Según el parte policial, el exjugador de la selección peruana habría sufrido un ataque de paranoia al llegar a su domicilio tras celebrarse el cumpleaños de su amigo apodado Coco, falleciendo aproximadamente a las 5 y 30 y siendo hallado sin vida en su vivienda alrededor de las 10 de la mañana y posteriormente trasladado a la morgue de Lima. Según adelantaron amigos y familiares del exvolante que se acercaron para darle el último adiós, el velatorio de Flores se realiza en la esplanada de la municipalidad del Callao. Carlos Juquín Flores, nacido en el Callao el 4 de agosto de 1974, fue un futbolista profesional identificado plenamente con Sport Boy del Callao. A lo largo de su carrera, Juquín, quien fuera un talentoso volante, vistió muchas camisetas a nivel local como la de Alianza Lima y Universitario de Deportes e Internacional en Argentina, Brasil y Arabia hasta su retiro en el 2012.